Bueno, vamos a tocar este tema, que siempre llega la primavera y bueno, empezamos uno a cambiar la ropa y empezamos entonces a darnos cuenta que hay que conseguir nueva ropa. Pero bueno, vamos a ver el tema de los productos naturales en obesidad. Creo que es un capítulo bastante interesante e importante porque cuando muchas veces, ustedes saben, hablamos de distintas patologías, enfermedades, etc., siempre hacemos algún comparativo con lo que son los tratamientos convencionales. Y acá es como que nos quedamos un poco huérfanos respecto a hacer un comparativo con productos, por así decirlo, convencionales o químicos, por estar los listar, pero que bueno, ya digamos, pasó su época, no ha dado grandes resultados tampoco. Y por eso entonces consideramos que los productos naturales sí tienen una gran posibilidad para poder ser indicados. En tanto y en cuanto se respeten las otras normas respecto a los tratamientos que implican hacer una dieta, un cambio de estilo de vida, actividad física, acorde a sexo y edad. Y de esa manera entonces sí los resultados van a ser propicios y satisfactorios. Bien, la obesidad no siempre se consideró una enfermedad, sino que fue durante muchos años sinónimo de poder. Las personas opulentas, gordas, como veíamos en los grandes cuadros del siglo XIV, del siglo XV, etc., veíamos justamente los reyes, que eran generalmente todos bastante gorditos, pero siempre estaba ese simbolismo entre opulencia y gordura y riqueza. Lógicamente con el tiempo todos estos cánones fueron cambiando, pasando a algunos extremos, como ser por ejemplo ahora ciertas tendencias a que los modelos o los supermodelos tengan que ser re flacas. Y eso ha originado muchas veces estos cambios en la moda, en las costumbres, las distorsiones propias de las chicas o chicos generalmente anoréxicos y bulímicos, ¿no? Como vemos por ejemplo estas distorsiones que se ven cuando uno se mira en el espejo. Recordemos que la alimentación realmente responde a dos causas muy importantes, que son justamente la sobrealimentación y la infralimentación, responsables ambas de muertes. Por eso podemos decir que de las causas más importantes de muerte, los alimentos realmente son un epicentro muy importante. Tenemos lógicamente los dos extremos, como podemos ver, lo que es la hiperobesidad y lo que es ya la delgadez extrema producto de la desnutrición. Y bueno, nos vamos a enterrarlo que en nuestro país todavía seguimos teniendo muertes de chicos desnutridos. Realmente es algo que golpea mucho un país que realmente tiene todo como para que esto no ocurra. Pero si uno ve estas imágenes, siempre decimos que hay un déficit en la distribución. Si a cada parte de esto pudiera pasar acá, la cosa estaría por lo menos un poquitito más equilibrada. Por eso es importante entonces conocer de qué manera poder utilizar correctamente los alimentos y hacer las diferenciaciones. Porque por ejemplo, acá pueden observar dos chicos, dos nenas, tienen la misma edad. Sin embargo, cuando vemos sus manitos son iguales prácticamente. Pero acá tenemos una manito de esta chica que corresponde justamente a edemas, producto justamente de la desnutrición. De manera tal de que a simple vista a veces puede confundir algo la situación. Creemos que algunos chicos están rellenitos, gorditos, pero la baja estatura y lógicamente además los déficits en el aprendizaje. Porque la desnutrición no es solamente una cuestión estética, sino que responde también a falta de procesos cognitivos, falta justamente de desarrollo intelectual, más allá del desarrollo ponderar de la estatura, etc. Por eso podemos decir que la obesidad hoy constituye una de las epidemias, de las más importantes del planeta. Tenemos acá un poco el mapa de obesidad en el mundo con los distintos colores. Argentina, como pueden apreciar, está un poco excedido de peso respecto incluso a países de su propio continente. Todo lo que es violeta está por debajo. Salvo Venezuela que tiene porcentajes de obesidad un poco más altos. El resto de los países generalmente tienen, como pueden ver, Asia, etc. Tienen de alguna manera reducción de peso. Los países más desarrollados suelen tener indicadores mucho más altos, como pueden ver Estados Unidos, Canadá, Australia, incluso la Unión Soviética, donde allá prima mucho en los países nórdicos el tema del alcohol, el tema de grasas saturadas, etc. Argentina tiene, entonces, índices de obesidad que son importantes, sobrepasan los indicadores de la región, 25% de obesidad y sobrepeso 38%. El 20% de nuestros niños de 6 y 13 años, que están justamente en la etapa de la primaria, entrando un poquito en la secundaria, ya tienen sobrepeso y el 60% de ese 20% va a tener a la larga problemas metabólicos, o sea, puede ser conducido su problemática hacia el síndrome metabólico. Recordemos que la obesidad hoy forma parte del síndrome metabólico. Vamos a ver después algunas cositas simples respecto al síndrome metabólico. Los patrones de conducta generalmente los asociamos incluso hasta nuestras mascotas. Muchas veces es muy común ver a las mascotas de los pacientes obesos que corresponden, son blindantes a sus dueños. Por eso a veces, esto de observar mascotas de este tipo en las casas, ya nos estamos imaginando un poco como es la familia. Bien, entonces, el tema de la obesidad en cuanto a su definición, es una enfermedad crónica, es decir, no es una enfermedad que se va a curar o se va a resolver fácilmente. Estamos hablando de obesidad porque una cosa es sobrepeso, que sí puede ser circunstancial, puede ser después de un embarazo, puede ser alguna situación X traumática, etc., toma de algunas vitaminas por algún motivo, pero la obesidad ya como elemento crónico, ya forma parte entonces de un proceso que va a durar mucho tiempo. Es como cuando hablamos justamente de tratar adictos, ¿no? Uno dice, bueno, lo hemos sacado, pero eso no significa que no lo sigamos tratando durante toda la vida. De manera tal que entonces, es un proceso crónico, caracteriza por exceso de grasa corporal, la grasa está en exceso, hay un incremento, lógicamente, de peso, hay incremento también del tamaño de los adipositos, y a partir de un exceso del 15% de lo que sería el peso teórico normal, ya entonces empezamos a hablar de obesidad. El paciente por ahí está en un 5 o 10% sería un sobrepeso y ya más del 15% estamos hablando de obesidad. Tenemos los indicadores que son el índice de masa corporal o Body Mass Index, que en la medida que pasa lo que es el numerito este famoso, que es el 30%, estamos hablando de obesidad, entre 25 y 30 estaría lo que corresponde al sobrepeso, y este indicador es fácil de sacar porque es una cuentita en la cual tenemos que establecer el peso en kilogramos dividido la altura al cuadrado en metros. Vamos a poner un ejemplo, si un individuo pesa 100 kilos y lo dividimos por 1,74, que sería por ejemplo su estatura, pero 1,74 al cuadrado nos indica la fórmula, 1,74 al cuadrado da 2,89, entonces 100 dividido por 2,89 nos da 34,6, quiere decir que el paciente que está reuniendo estas condiciones ya está con un índice de masa corporal superior a 30 y por ende entonces ya entra en lo que es obesidad. Después cada uno hace su cuenta, sin trampas. Bien, entonces tenemos obesidad, bueno, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, son los grados en los cuales los índices de masa corporal, como ven, van fluctuando, van increciendo a la medida que vamos avanzando. Ya los grados 5 son las hiperobesidades, son a veces esos cuadros que muchas veces vemos si uno va a los parques temáticos en Estados Unidos, que ya van a la gente con carrito, ¿por qué no se puede sostener en pie? La clasificación de la obesidad, bueno, podemos aducir causas hereditarias, genéticas, trastornos alimentarios, causas metabólicas, incluso medicamentos, y en una mayoría de casos causas idiopáticas, que es cuando no se sabe realmente el motivo. El tema de las complicaciones de la diabetes, se trata de la obesidad, la obesidad puede complicar a diabetes, o sea, ser un escalón, un paso previo a lo que es la diabetes. Si ya la obesidad, diabetes, si le agregamos hígado graso, resistencia a insulina, ya ahí entramos entonces en síndrome metabólico. La hipertensión también, que forma parte muchas veces del síndrome metabólico, asma bronquial, coronariopatía, cáncer, el exceso de grasas a la larga puede también determinar la aparición de cáncer en los pacientes, cuadros depresivos, producto de la baja autoestima que suelen tener los pacientes afectados, cuadros de artrosis, sobre todo en caderas, en rodillas, porque son las estructuras que más tienen que sostener el sobrepeso de estos individuos, pero fundamentalmente una complicación que muchas veces no tenemos en cuenta es la discriminación, a la cual suelen someterse y autosomenterse los pacientes. Lo vemos, por ejemplo, cuando lamentablemente tienen que comprar un billete a ellos y tienen que entonces comprar dos plazas porque una no le venden. Vemos las caras de las personas cuando se tiene que sentar un hiperobeso al lado de uno. Entonces, todas esas cosas que son rasgos sociales muy característicos a veces de nuestra población hacen que el paciente se sienta marginado, discriminado, y muchas veces, como les digo, se auto, por así decirlo, discrimina o se auto excluye también de la sociedad. Bien, vamos a ver que tenemos distintos elementos que van a condicionar justamente que la balanza se inclina hacia un lado o hacia el otro. Vamos a tener determinadas hormonas que son las que sostienen la cuestión de no subir de peso y hay otras que sí pueden incrementar el peso. Lógicamente uno puede decir, pero ¿por qué tenemos hormonas para aumentar de peso? Y porque a veces justamente uno necesita aumentar de peso. Siempre estamos hablando de terremotoridad, pero hay gente que es muy delgada, muy flaca, y tiene que aumentar de peso. Entonces necesita también determinadas hormonas que actúen en consecuencia. Los mecanismos son muy interesantes, incluso las pruebas que se han hecho. Por ejemplo, en los pacientes obesos, la ingesta de alimentos no da señales químicas de saciedad debido a fallas en el sistema de reconocimiento. Esto fue uno de los primeros trabajos del año 99, pero luego se supo cuáles son las hormonas y las sustancias que intervienen en esto. Quiere decir, el paciente obeso no tiene reconocimiento de freno. Y esto lo había sostenido durante muchos años atrás Kafka, quien es escritor conocido por todos en su típico libro Metamorfosis. Él trabajó mucho justamente en aprender la conducta de los animales y él vio justamente en la prueba que se llama la prueba de Kafka, que él ponía una gallina, que ponía maíz, y entonces la gallina iba y comía el maíz. Luego sacaba la gallina, ponía maíz de vuelta y traía otra gallina. Esa otra gallina veía el maíz y comía. Pero la que ya había comido, cuando vio que se acercó la otra, se acercó y siguió comiendo. Quiere decir que hay conductas, reflejos que son aprendidos, en el cual fallan los sistemas de saciedad. El simple hecho, a veces uno terminó de comer, pero estamos viendo que otra persona ya está picoteando algo, y bueno, ya que estamos acompañando y vamos picoteando también. De manera tal entonces que estas son las situaciones que van a estar normatizadas o reguladas por distintos neurotransmisores y sustancias químicas. Tenemos enzimas que son muy importantes en los mecanismos de generación de grasas, en la generación justamente de aumento de peso. Entre ellas, fíjense que la lipoproteína y pasa, es una enzima muy importante en el proceso de adipogénesis, es decir, en la generación de células grasas. De manera tal que uno puede, en sí ya, pensar, suponer, y con certeza, decir que si inhibimos a la lipoproteína y pasa, estamos inhibiendo la producción justamente de células adiposas. Por lo tanto, a medida que vamos viendo los distintos mecanismos, cada uno de estos mecanismos van a ser targets de lo que son las drogas que van a actuar para resolver esta temática. La lipoproteína y pasa en los pacientes obesos está aumentada. Y además, cuando ella está aumentada, hay siempre, si lo determinamos en sangre, mayor concentración de insulina y también de cortisol, el cortisol que producen nuestras glándulas suprarrenales. La insulina forma parte aquí de uno de los elementos cruciales de lo que es el combate de la obesidad, porque en los pacientes con obesidad hay insulino resistencia. El paciente todavía no entró en diabetes. Pero ¿qué pasa? Su páncreas secreta insulina, sale la insulina. La insulina tiene que tomar la glucosa y guardándola, cediendola al músculo, etc. Pero la resistencia a la insulina hace de que el organismo no reconozca a la insulina. Y si vos qué haces, quién sos. Entonces, la insulina sigue algo y no puede cumplir su cometido de meter la glucosa justamente en los sitios que corresponden. Entonces, el incremento de la insulina resistencia va a formar parte del camino conducente hacia la diabetes y al síndrome metabónico en estos pacientes. La leptina es una, justamente, de las sustancias, es una proteína que genera en el individuo la sensación de freno. Es decir, uno termina de comer, entonces en ese momento se secreta la leptina y la leptina dice bueno, hasta acá llegaste, no comemos más. Fenómeno. Pero ¿qué pasa? Los pacientes con obesidad tienen con la leptina un mecanismo similar a la insulina. Es decir, porque tienen hiperleptinemia. Y uno dice, pero si tienen hiperleptinemia, el tipo de estar frenado totalmente por la leptina, frena de apetito. No, porque el organismo no le hace caso a la leptina. Se le resiste a la acción de la leptina. Y el tipo sigue comiendo. Entonces tenemos hiperleptinemia, pero sin la sensación de freno. La leptina está, de algún modo, secretada en los adipositos, manda la orden al cerebro y el cerebro es el que tiene que decir bueno, hasta acá llegamos. Hay un gen que la regula. A veces los polimorfismos genéticos son responsables de que se genere una leptina también, por así decirlo, inútil, una leptina amorfa que no cumple el cometido esperado y por eso entonces el organismo no responde a ella. La leptina tiene una secreción pulsátil, realmente a predominio nocturno. O sea, realmente se secreta la noche para que uno esté durmiendo y no se tenga que levantar en la ladera. Sin embargo, vemos muchos pacientes con obesidad que qué hacen, se levantan a la medianoche, van a la ladera y siguen comiendo. ¿Por qué? Porque no le está respondiendo la hiposecreción que tiene la leptina y el organismo no le hace caso. De manera tal entonces que no le funcionan los frenos propios que tiene su organismo. Hay otra sustancia que se la conoce como neuropéptido Y. El neuropéptido Y lo produce el sistema nervioso, estimula el apetito, sobre todo los carbohidratos. Muchas veces cuando tenemos el paciente que dice yo, a mí mi apetencia son los dulces, es porque tiene hipersecreciones de neuropéptido Y. Entonces eso se vehiculiza hacia el consumo de hidratos. Su administración crónica produce obesidad y disminución de la termogénesis. Es decir, yo se lo damos ese neuropéptido a un ratoncito y ese ratoncito le generamos obesidad. Y además le disminuye también lo que es la termogénesis, que es la regulación corporal del cuerpo. O sea, corporal, ya estoy diciendo, es una redundancia, ¿no? La regulación corporal. La leptina inhibe la síntesis. Quiere decir, yo tengo un balance, muchas veces, el neuropéptido Y. Entonces, si yo tengo mucho neuropéptido Y, lo mismo tiene que empezar a secretar un poquito más de leptina para inhibirme al neuropéptido que me está generando mayor incremento de peso. Por eso esto, que ocurre a nivel de la comida, lo vemos en muchos otros órdenes. En lo mismo todo tenemos equilibrio. Tenemos insulina y glucagón. Tenemos también, a nivel del sistema nervioso, neurotransmisores. Unos excitatorios, otros inhibitorios. Un poco como decían los chinos, el chin y el ya, tiene que estar más o menos todo en equilibrio. Y acá, para que el paciente se mantenga en peso, tiene que haber un equilibrio entre las sustancias que frenan y las sustancias que estimulan. Las endorfinas. Las endorfinas aparecen muchas veces en las situaciones de estrés. ¿No es cierto? Son estimulantes de la ingesta de alimentos con mayor contenido en grasas. ¿Por qué? Porque justamente para yo tener hormonas de estrés, como la adrenalina, la noradrenalina, necesita una base de grasa para fabricarla. Por eso entonces, en situaciones donde hay un incremento en las necesidades de grasa, va a haber un incremento también de las endorfinas para secretar hormonas justamente antiestrés o hormonas de estrés. La otra es la orexina A. La orexina A, ya de por sí las palabras están diciendo, orexígena, que significa orexígena, que va a estimular el apetito. Es un neuropéptido, lo segrega al sistema nervioso y tiene injerencia en estimular el consumo de grasas. Por ende entonces, tanto endorfinas como orexinas, muchas veces van en caminos paralelos, pero se secretan al mismo tiempo cuando el organismo tiene necesidad de tener una base de grasas para secretar hormonas. Por ejemplo, la base de grasa va a permitir secretar también hormonas relacionadas con la fertilidad. También en el hombre va a tener justamente testosterona, en la mujer estrógeno, es decir, grasa hay que tener siempre, porque si no, nos quedamos sin función hormonal. Pero una grasa adecuada a las necesidades hormonales del organismo. La grelina, la grelina es una sustancia también orexígena, va a despertar el apetito, va a despertar un apetito desmedido. Se sintetizan las células del fundus gástrico, activa el centro del apetito que está en el bulbo, recordemos, tiene una vida media corta y no siempre se encuentra aumentada en los obesos. Generalmente la grelina, yo les diría más o menos un 40-50% de los obesos tienen una aumentada y hay otros en cuenta que la suelen tener no normal. La grelina es un poco como una antagonista de la leptina, dijimos la leptina era para frenar. Fíjense, por ejemplo, la leptina inhibe la ingesta de comidas, estimula el gasto energético, que es decir, un poco quemar grasas, como se dice vulgarmente, estimula el catabolismo de las grasas, inhibe justamente el exceso de glucosa en sangre o en plasma y disminuye el peso corporal. Y la grelina todo lo contrario, la grelina estimula la ingesta de comidas, disminuye el gasto energético, disminuye la oxidación de grasas, estimula la glucosa en plasma y aumenta el peso, de manera tal que tiene que haber un balance entre las dos. Tenemos también la colesitoquilina, la colesitoquilina justamente se despierta después de las comidas. Uno come, los nutrientes pasan al estómago, al intestino, y allí se secretan justamente varias señales gastrointestinales para que se optimice el proceso de digestión. Entre esas señales, una de ellas va a ser la secreción de colesitoquilina para generar saciedad. Quiere decir que el hecho que podemos suministrar de pronto colesitoquilina en un individuo va a generar sensaciones de saciedad, va a quitar y calmar las aguas. Esto ya se ha experimentado en modelos animales, a los cuales incluso se da subcutánea la colesitoquilina, y los animales ya se sienten satisfechos y dejan de comer. No es algo que todavía esté, por así decirlo, disponible para el ser humano, pero es una de las vías que hay justamente para resolver esta situación. Bueno, ya dijimos, cuando hay una comida muy rica, la colesitoquilina se produce para decir, bueno, frenemos, ya está, te comiste el sanguchito de McDonald's, hasta aquí llegaste. Entonces tiene que haber, pero los pacientes obesos, hay una falla en la secreción también de colesitoquilina. Y luego tenemos otro, fíjense, el GLP-1, que es un pléptido similar al glucagón 1, y también tenemos otra sustancia, la oxintomodulina, ambas se secretan en el intestino y dan señales de saciedad. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un juego de distintas sustancias donde unas estimulan el apetito y otras frenan. Por eso tenemos un poco el cuadro comparativo. O vamos hacia Olivia, o vamos hacia Simpson. Entonces, si vamos a Camino Olivia, tenemos que tener leptina, colesitoquilina, oxintomodulina, y la sustancia, digamos, similar al glucagón 1. Y Camino a Simpson, tenemos el aumento de la insulina, con insulina resistencia, aumento de la lipoproteína y pasa, que estimula la producción de adipocitos, aumento de beta-endorfinas, neuropéptido y griega, grelina y orexina A. Como ven, ¿cuál es lo mayoritario? Lo que tiende a aumentar el peso. Por eso, digamos, las sociedades, en la medida que van descuidando la dieta, van tendiendo al incremento de peso producto del incremento de este tipo de sustancias, de hormonas. Bien, la genética. Siempre estamos buscando, bueno, ¿cuál es el gen culpable? Porque si encontramos un gen culpable, ya está, listo. No soy yo el culpable, es el gen. Y era el gen el FTO, ¿no? El FTO tiene polimorfismo, muchas veces se produce, o se expresa erróneamente, y de esa manera lleva la información para despertar el mecanismo de obesidad. Lo despierta en función de estimular a todas esas otras sustancias que llevaban justamente a Schomero Simpson. Entonces, la cuestión genética va a determinar mayor interés por el alimento, mayor absorción de los alimentos, los alimentos se aprovechan íntegro, no hay residuos, nada se desecha, va todo adentro del organismo, y menor disposición para el gasto energético. Va todo acumulado y cuando el organismo quiere quemar algo, no, esto es mío, entonces no presta ninguna grasa, ningún hidrato para que se queme. De manera que el paciente va acumulando. El síndrome metabólico era una consecuencia de estos fenómenos que vamos hablando, ¿no es cierto? Tenemos la obesidad, por un lado los triglicéridos aumentados por el otro, el HDL bajo, el LDL colesterol alto, tenemos producción de estiatosis hepática, tenemos un organismo que va hacia la actividad protrombótica, o sea que es un organismo que me puede llevar al ACV, al accidente cerebrovascular. Es decir, el síndrome metabólico y la obesidad introducida ahí, va a formar parte de lo que hoy es el riesgo cardiovascular. De manera tal que son todos enlaces, son todos etabones que están concatenados en un mismo propósito. La hipertensión arterial con tendencias a la hipertensión y el hígado graso conforman de alguna manera entonces el combo total de lo que es hoy en día el síndrome metabólico. Bien, vamos entonces un poco a ver cómo podemos trabajar a resolver o pretender resolver estas cuestiones. Primero, nos es de mucha utilidad todo lo que significa el consumo de fibras. Tenemos las famosas fibras, productos de los cereales, pero también tenemos plantas que tienen mucha fibra y que pueden ser muy útiles en estos casos. ¿Qué es lo que son las fibras? Y son carbohidratos funcionales, se consideran como alimentos funcionales, porque de alguna forma no son carbohidratos que al ingresar al organismo generan calorías y se acumulan, el organismo entonces empieza a engordar. No, justamente son hidratos que no son fácilmente asimilables, son bastante excretables por el organismo, cumplen una función de saciedad muy importante y cuando están en el intestino reducen el ingreso de hidratos de carbono y de grasas, es decir, forman una barrera gelatinosa en el intestino, especialmente cuando consumimos estas fibras con abundante líquido y de esa manera entonces está disminuido el ingreso de exceso de hidratos de carbono y de líquidos. Entonces regulan el tránsito porque una vez que cumplen esa función de barrera, listo, después salen por la misma vía intestinal, muy poco es lo que se absorbe hacia dentro del organismo. Dentro de estos productos que tienen estas fibras, estas fibras que dijimos son estructuras glucídicas polisacáridos, tenemos por ejemplo algas marinas, especialmente el fucus, la laminaria, conocida también como kelp, pero la palabra kelp se ha extendido prácticamente a casi todas las algas, al fucus algunos en Estados Unidos también le llaman kelp, pero bueno, fucus, laminaria, cofinum nodosum, y algunas plantas medicinales como el amorfofalus concha, que es el glucomanam, el psyllum, que está presente justamente en las semillitas de los llantenes, y la goma guar, que es otra planta también muy risca en este tipo de polisacáridos. Las algas marinas, por así decirlo, van a tener prácticamente todas la misma función, porque se van a basar fundamentalmente en esta estructura química que es el ácido alquímico. El ácido alquímico de las algas marinas es ese polisacárido que en contacto con el agua puede rehidratarse hasta 30 veces su propio peso, de manera tal de que va a dar una sensación de saciedad. Por eso, cuando uno consume algas en forma de suplemento, sea sea cápsulas, comprimidos, o algunos polvitos, hay que tomarlos con bastante líquido, y tomarlos preferentemente media hora antes de cada comida principal. De esa manera, cuando llegan al estómago, ahí es como que cumplen una función justamente de saciedad, de lleno. La persona entonces siente como que el estómago está ahí refletito, entonces, bueno, no come tanto. Esto sirve para manejarlo, como decimos siempre, con un poco los oficinistas, aquellos que tienen que ser en la oficina, bueno, entre una y dos tengo el horario para comer, bueno, doce y media ya te tomás tu polvito, tu cápsula, con alguna de estas algas, y generalmente, si son cápsulas, hay que tomar dos o tres, a veces para tener una buena plataforma de aguante en el estómago, porque a veces toman una sola y no pasa nada. Y dicen, no, tomé algas y no funciona. No, no funciona por la dosis, realmente hay que tomar una dosis adecuada. El problema es que lamentablemente la legislación, al autorizarlo como suplemento aditario, no permite que haya un prospecto, o no permite porque esto no es un medicamento, dicen. Entonces, si no es un medicamento, no puede arguir propiedades para la obesidad. Entonces la gente lo toma medio espíricamente, dice, bueno, que yo tomaré uno, o por ahí me meto en la página de internet, por ahí algo sale. Pero la gente muchas veces no quiere abusar, porque qué pasa, la cajita viene de 30. Entonces alguno hace las cuentas, y bueno, si tengo que tomar dos por día, me dura 15 días. Pero cuando le decimos a mí, usted tiene que tomar cuatro por día para que te haga algo de efecto, y ya, entonces ahí lo empiezan a, no, pero voy a confiar más en la dieta. Entonces ahí empieza el tira y afloje entre la dosis adecuada y la cuestión económica de no consumir más cantidad. Bueno, la cuestión es que lo que funciona es por lo menos cuatro al día, incluso hay algunos que toman hasta seis por día, o sea, tres puntos y tres puntos, o podemos, y uno dice, tengo el desayuno abundante, el almuerzo abundante y la cena abundante, bueno, dos, dos y dos, lo vamos repartiendo a lo largo, pero siempre media hora antes de cada comida principal. Tiene interacciones, atención, estas algas marinas, por ejemplo, se ha comprobado que puede, el fucoidante que está presente en el fucus, disminuir la absorción de hierro, de manera tal que un paciente anémico, en el que esté tomando suplementos de hierro, bueno, el hierro lo tiene que tomar de pronto en ayunas, con un vasito de jugo cítrico, para mejorar la absorción, es decir, separarlo de la toma siempre de un fucus. Poder disminuir la biodisponibilidad de la amiodarona, justamente este antiharrismo, que es muy tomado a nivel cardiológico por la gente, bueno, ojo, no consumirlo de manera simultánea, porque si no, no actúa la amiodarona. El uso prolongado de las algas, por el contenido de acero higiénico, puede interferir con la absorción de sodio y de potasio, y esto puede llevar a codos de diarrea. Atención, ya de por sí, el acero higiénico, una vez que ocupó estómago, dio la sensación de esa acidad, bueno, sigue después su recorrido anatómico, llega al intestino, ahí el intestino genera, junto con la masa de volumen de agua, que va arrastrando, sensación evacuatoria. Pero si además, el fucus, o lo que estemos consumiendo, impidió la absorción de sodio y agua, esa evacuación ya va a ser de tipo diarrea. Entonces, tengan presente siempre esta situación, especialmente en el verano, que es cuando uno a veces, también está consumiendo estos productos, el calor es extremo, y lo único que falta, es tener una diarrea en pleno verano, y que viene la lipotimia, la sensación de desmayo, y la caída de la presión arterial. El tema del yodo, siempre es un tema que uno dice, bueno, ¿por qué estas algas tienen yodo? Sí, lo tienen más que nada cuando uno consume el alga, en la comida. Vamos comiendo algas, en forma cruda, brevemente cocidas, de acuerdo a cada uno, y ahí sí hay algo de yodo, pero cuando se hacen los productos, suplementos, etc., queda muy poco, quedan trazas de yodo, que por lo general no alcanzan a generar algún tipo de actividad metabólica. Porque siempre decimos, como hay yodo, estimula la tiroides, entonces, con la tiroides estimulada, voy a quemar más grasa, pero no, es muy pobre, digamos, la actividad de un suplemento dietario, en base a algas, para que estimule la tiroides. En cambio, una comida, en algas abundantes, eso sí, ya tiene mayor concentración de yodo, y puede haber alguna interferencia, si el paciente está tomando, quizás, algún producto para tiroides. Los ensayos clínicos con las algas maninas son muchos, han sido muchísimos, y son, la verdad, de larga data, porque, ya sabemos, FUQUS, todos estos productos, ya llevan años en el mercado. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos resumir de los ensayos clínicos? Podemos decir, miren, los resultados son moderados, sobre todo, si uno acompaña la dieta, la actividad física, y entonces consume algas buenas, se ven resultados, pero nada de espectacular. Hay pacientes que le anduvo muy bien, y hay otro paciente que, ni FU ni FAM, quedó ahí, estancado, y no pasa nada. Entonces, simplemente sepamos que, el mecanismo de acción, es este que les dije, sepan que la dosis, para que actúe, es la que les dije, por eso, muchas veces, como consejo farmacéutico, quienes tienen farmacia, cuando una persona, va a solicitar, un producto agasante, en base a algas, recomiendenle, que la dosis, es la adecuada, más o menos, entre dos, por comida, por lo menos, como para que tenga, algún resultado. Hay muchos productos en el mercado, incluso el lisopresor, que ha surgido en el mercado, bueno, tiene algas marinas, el ascofinum nodoso, pero también tiene carnitina, tiene gasiña camboja, es decir, ¿por qué tienen otras cosas? Porque nadie apuesta al alga, únicamente, como producto agasante. Es decir, hay que combinarlo con otras cosas, para que tenga, de alguna manera, una performance, más exitosa. Y lo bueno de las combinaciones, no es meter a lo mejor, cuatro o cinco algas, que lo único que van a aportar, es el ácido alquínico, es decir, no me interesa, tener tres o cuatro algas, la misma fórmula. Sí me interesa, de pronto, tener un alga, por el ácido alquínico, pero también, otro tipo de sustancias, que van a trabajar, en otros sitios, en este tema de la obesidad. Por eso, la combinación, a veces, de distintas moléculas, con distintos fines, cada una, es lo que puede dar, mayor éxito, en estos casos. El glucomanán, es otro viejo, conocido por todos, fue el famoso producto, Redicres, que apareció, en la década del 80, con Susana Jiménez, en ese momento, si alguien se acuerda. Y también, lo mismo, que son los glucomananos, polisacarios, similar al ácido alquínico, que en contacto, con el agua, te va a rehidratar, y va a permitir, entonces, una mayor saciedad, reducción de ingresos de hidratos, reducción de ingresos de líquidos, y por ende, es un producto, que puede funcionar, en síndrome metabólico, había dado cuenta, de que estas cosas, están todas, alteradas. Los ensayos clínicos, con el glucomanán, se lo conoce también, bueno, como conchas, ¿no? Por ejemplo, acá hubo un ensayo, que fue para obesidad, y me dice, mira, no bajaron de peso, pero anduvieron muy bien de cuerpo, ¿no? O sea, le mejoró, los intestinos. Bueno, en algún caso, puede servir, acá, otro trabajo, con 2 a 4 gramos, al día, de glucomanán, resultó bien tolerado, pero redujo, y reduce, en modo significativo, el peso excesivo del paciente, es decir, con 2 a 4 gramos al día, atención, porque de pronto, uno encuentra en los mercados, 500 miligramos, 250, 300, entonces, tenemos que hacer la cuenta, pasa, y seguramente, lo habrán visto en muchas publicidades, en los diarios, con los productos, un poco energizantes sexuales, con arginina, el nuevo aminoácido, pero de pronto, vemos el producto, tiene 250 miligramos, y los trabajos científicos, hablan de 4 a 5 gramos, de arginina, para que un tipo, pueda decir que, está tomando un día grave vegetal, entonces, es muy engañoso, muchas veces, los productos, en su concentración, no porque el producto, sea malo, sino que a veces, también tiene que ver, la autorización del mal, porque si de pronto, al producto, le pudieran autorizar, 2 gramos, por ejemplo, diarios, y por ahí, ya no se lo utilizan, como suplemento, porque si no, eso es excesivo, es mucho, pero no, pero mire, los ensayos clínicos, no señor, usted no me hable de ensayos clínicos, porque este es un suplemento dietario, ¿cómo me va a hablar de ensayos clínicos, un producto que no es un medicamento? Entonces, los fabricantes, se tienen que contentar, con que le hayan aprobado, el suplemento, y luego, sotoboche, medio indirectamente, en la página de internet, podrán decir un poco, cómo hay que usarlo, a vida cuenta, que no les permiten, poner un prospecto. Bueno, acá por ejemplo, hay un trabajo, que es de este año, donde dice, que el uso de los comananes, en personas adultas y niños, ha funcionado bien, en el corto plazo, pero no redujo demasiado, el índice de masa corporal. Entonces, como que el paciente, tiene un poquito menos de peso, pero el IMS, todavía, se mantiene, en lo que corresponde, a sobrepeso. La goma guar, es un muy noble producto, también muy antiguo, tiene muchas utilidades, en la industria farmacéutica, y en muchas otras industrias. La plantita es esta, la seamosis, tetragonoroba, se usa mucho en la India, ¿por qué se usa en la India? Recordemos, la India, es uno de los países, que más diabetes tiene en el mundo, entonces, allá, son muy comunes, y muy frecuentes, de usar, los productos para la diabetes, ¿no? Por ejemplo, el fenogresco, que es una semilla, muy utilizada en la India, y tiene propiedades, hipoglucemiantes. Bueno, se obtiene una goma, de la semilla, que se llama, goma guar, tiene que, galactomananos, o sea, tiene una estructura, similar al concha, galactomanan, que hemos visto, anteriormente. Bueno, se usa como, espesante en pastas dentales, acondicionador de shampoos, aglutinante de tabletas, hay que dar, ¿cuántos? 4 o 5 gramos, diluidos en un vaso de agua, entonces, este producto, para que funcione, tiene que venir en sobrecitos, de por lo menos, 4 o 5 gramos, entonces, cada sobrecito, equivale a una dosis, entonces, así funciona, lo tenemos que disolver en agua, y es muy, es muy práctico, uno cuando disuelve, lo vamos colocando, lo vemos, ahí, se está medio mezclando, lo dejamos, 5 o 10 minutos, y si no lo tomamos, lo dejamos ahí, a los 15 minutos, vamos a ver, una base de gel abajo, esto, una goma, que quedó, que eso es, lo que uno busca, que la goma esa, quede en el intestino, primero que pase por el estómago, para la saciedad, y después en el intestino, me frena el ingreso excesivo, de hidratos de carbón, y de lípidos, por eso, digamos, es un producto que, funciona bien, pero en estas dosis, bien, tenemos plantas que inhiban el apetito, siempre fue la gran pregunta, porque muchas veces uno dice, algo que me corte el apetito, cuando va al paciente del consultorio, no tenemos demasiadas cosas, porque, el centro del apetito está en el bulbo, si yo tengo que actuar en el bulbo, tengo que atravesar la barrera, la hematocefálica, entonces, tengo que ir actuando como si fuera un psicofármaco, entonces, lo que actuaban ahí, eran las anfetaminas, por eso las anfetaminas, se habían puesto tan de moda, que cuando se dieron inicialmente, sobre todo, en la Segunda Guerra Mundial, era para estimular, la valentía, la osadía, por ejemplo, de los aviadores, los aviadores, iban con una bronca bombardeada, destruida al enemigo, como ven, una cara de odio, entonces, producto de, justamente, de una situación de estrés, que provoca, precisamente, la anfetamina, una agresividad extrema, pero, ¿qué pasa? Después vieron que los pacientes, que tomaban esto, no comían tanto, y adelgazaban, es más, cuando se dieron las anfetaminas, inicialmente, allá por la década del 40, cuando empezaron a aparecer, se habían dado como antidepresivos, o dice, el tiempo está planchado, le das una anfeta de esta, el tiempo se levanta, y ya te pelea con cualquiera, entonces, pero después, a largo plazo, se dieron cuenta, que el uso continuo, o muy frecuente, llevaba a la depresión, entonces, era para la depresión, pero terminabas en depresión, por el agotamiento, de los neurotransmisores, que saca todos los neurotransmisores, de golpe, que tenías bajito todo, lo tenías todo alto, querías matar a cualquiera, y de pronto, después, otra vez, te planchaba totalmente, y después, no había forma de sacarlo, de esa depresión, entonces, bueno, teníamos las drogas, convencionales, que se habían dado, como anfetaminas, aunque, la última, el masindol, que todavía hay, en el mercado masindol, no es exactamente, del grupo, y el tiletilamina, que es el grupo anfetamico, sino pertenece, al grupo de los invidazoles, entre los cuales, hay de pronto, algunos productos, como antidepresivos, que están en ese grupo, pero, el comportamiento, del masindol, es prácticamente, como una anfetamina, da la boca seca, taquicardia, depresión a largo plazo, insomnio, es decir, una anfetamina, pura y corriente, como alternativa, en la industria farmacéutica, después surgió, la simutramina, la simutramina, tuvo problemas, un producto, el productivo, el ADERAN, anduvo bien, un tiempo, pero después, empezó a dar, problemas cardiovasculares, entonces, algo que teóricamente, era para bajar de peso, y disminuir el riesgo cardiovascular, producto de, lo que era, el paso al síndrome metabólico, que podía tener el paciente obeso, en realidad, la simutramina, conducía al riesgo cardiovascular, con descenso de peso, entonces, lo tuvieron que sacar, del mercado, en febrero, ya del año, 2010, bien, tenemos plantas, dijimos, tenemos plantas para britos, sí, tenemos, pero fíjense, que tenemos un problema, con esta planta, Tata edulis, conocido como Té de Avicinia, esta es una planta, justamente de África, que está en Etiopía, tiene un alcaloide, que es la catinona, que realmente, tiene la estructura anfetamínica, es igual a las anfetaminas, entonces, ¿qué hace la gente allá? Consume, las hojas de esta planta, para paliar la hambruna, para no sentir hambre, entonces, es un hábito, justamente, de pueblos africanos, para no tener este problema, pero, lamentablemente, tiene los efectos anfetamínicos, taquicard, insomnio, depresión, sequedad de boca, bueno, todo lo que todos conocen, entonces, esto, en algún momento, atravesó fronteras, llegó a territorio argentino, como era de esperar, porque esto estaba velado, no podía salir de África, había restricciones de todo tipo, y entonces, aparecieron las fórmulas magistrales, y la manera de, entre el farmacéutico y el médico, era poner catine, que era una forma de simular un poco, ponerme catinona, ¿no? No podía poder catinar, pero catine con K, entonces, de esa manera, durante mucho tiempo, empezó a haber esos sustitutos, esos cambios en las moléculas químicas, para que se entienda, de que había que poner algo, de tipo anfetamínico. Bien, entonces, esa planta, de repente, está vedada, está allá en África, pero, forma parte de un acervo cultural, de esa gente. El aceite de jojoba, es muy interesante, porque lo tenemos, en la industria cosmética, ¿no es cierto? Es muy empleado, justamente, en shampoos, en distintas emulsiones, tiene ácidos grasos, insaturados, pero, el tema, es que, los pruebas en animales, han dado excelente, es decir, cuando se lo dan a las ratitas, reduce la ingesta, reduce el despeso, no tienen efectos adversos, que es lo que dan simoncina, que es un poco, el principio activo, más importante, del aceite de jojoba, cuando se consume, por la interna. La menor ingesta, por simoncina, en ratas obesas, se ha probado, porque las ratas, se las empieza a engordar, a engordar, y las que reciben simoncina, no engordan, o engordan, mucho menos que el resto. Incrementa el HDL, el nivel de leptina en sangre, empieza a disminuir, las hiperleptinemias, que tienen las ratas obesas, comienzan a bajar también, y se hace, lo reímos, más sensible, a la leptina. Acá tenemos otras también, aumentan los niveles de colesitoquilina, que era justamente una hormona, que decía, bueno, hasta aquí llegamos, hay sensación de saciedad, cuando ella se libera, bueno, se reduce la ingesta, incluso en ratas vagotomizadas, pero bueno, no tenemos, lo dejamos acá, porque no tenemos ensayos clínicos, no se han pasado, porque parece ser que las simocinas, si las damos en forma oral, hay cierta destrucción, el anónimo tiene muy pobre biodisponibilidad, entonces, cuando se ha ensayado en humanos, parece que no pasa prácticamente nada, pero a las ratas sí les funciona bárbaro, entonces, bueno, tenemos ese problema, o nos transformamos en ratas, hay varios que están camino, hay varios, o si no, esperamos que haya una forma de biodisponibilidad, que pueda ser bastante aceptable. La jodia es uno de los productos, que también ha surgido en el mercado, como inhibidor del apetito, es un cactus, que lo utiliza justamente en África, los Boschmen, que son justamente una tribu, que también lo utilizan como elemento nutritivo, porque estos cactus se alimentan, y van dando también sensación de saciedad, en las épocas de hambruna, realmente cuando a veces no hay comida en estos lugares, entonces la gente también lo consume, pero ¿qué pasa? No tiene el mecanismo anfetamínico de cataedulis, que la catinona era una anfetamina pura, que estaba en la ojita de la planta, en cambio acá no, es un cactus que tiene unas saponinas, que son las que actúan y dan una sensación de saciedad, posiblemente está relacionada, esta saciedad con aumento de la cohesitoquinina, o de algunas de las otras sustancias que hemos visto, como puede ser de pronto la lectina, es decir, alguno de estos elementos seguramente juega. Es interesante que un cactus que tenemos nosotros aquí, el nopal, el nopal que está en Santiago del Estero, en toda la zona norte, tendría, evidentemente, los primeros screening fitoquímicos, tendría básicamente muy similares los principios activos de la jodia. El nopal hoy en día se usa muchísimo, muchísimo para la diabetes, tiene muy buenas investigaciones en esta área. Se ha investigado mucho en México, los nopales de allí en México, se dan en forma de jugos, hay que tomarlos en el momento, ni bien uno hace un jugo lo tiene que tomar, y de esa manera disminuye las hiperglucemias justamente, que suelen aparecer ya desde la mañana. El vasito hay que tomar en el momento, después lo dejas en la heladera, ya se oxida y ya no tiene actividad. La jodia ha dado en animales, disminución de la ingesta, y en los humanos, cuando pasa, tenemos por ahora poco ensayo, tenemos un trabajo con 7 pacientes, otro con 49 mujeres obesas, donde bueno, acá en este trabajo, que fue con mayor cantidad de pacientes, no generó pérdida de peso significativa respecto al placebo, acá se observó en este, pero eran 7 pacientes nada más, una pérdida de peso en promedio del 3,3%, tampoco una gran cosa, entonces, por eso ocurre, muchas veces, que lo que vemos en animales, no lo podemos traducir literalmente al ser humano, es como que tenemos a veces, ahí esa distorsión, ¿no es cierto? La jodia, tiene, de acuerdo a lo que aparecieron en algunos ensayos, y de acuerdo a lo que apareció en algunos pacientes, algunos efectos cardiovasculares de tipo simpático-mimético, es decir, paciente ha relatado cierta taquicardia, entonces habría que ver por dónde viene el mecanismo de acción, no sea cosa que tenga una sustancia de tipo anfetamínica, que por ahora no se descubrió, que podría ser responsable de ese cuadro también de taquicardia, no lo sabemos, pero la planta, digamos, tuvo su auge en su momento, ya se metió a grandes laboratorios, ¿no?, a comercializarla, pero luego las pruebas no dieron demasiado bien, y quedó la cosa ahí. Plantas que pueden tener una actividad para quemar las grasas, las plantas lipolíticas, dentro de estas plantas, tenemos un grupete más o menos conocido, ¿no?, la naranja amarga, la garcinia cambojia, la hierba mate, el té verde y el café verde, entonces estas sustancias, ya de por sí, todas estas plantas, tienen denominadores en común, por ejemplo, las tres últimas, ya sabemos que tiene ahí metilsantinas, hay cafeína en el medio, la cafeína seguramente algo, desde el punto de vista termogénico, va a ser, no obstante, después cada una tiene sus distintos componentes, por separado, el té verde tiene epigalocatequina, que es una sustancia muy útil como antioxidante, incluso tiene trabajo como antitumoral, el café verde y la hierba mate tienen polifenoles muy útiles, por ejemplo, el café verde tiene mucho ácido clorogénico, que parece ser que ahí estaría una de las llavecitas, en los mecanismos termogénicos, en lo que es quemar grasas, como se dice vulgarmente, el naranjo amargo, tiene en el fruto un principio activo que es la sinefrina, este es el principio activo más importante, que lo que hace es unirse a receptores beta 3 adrenérgicos, que están presentes donde, en adipositos y en hígado, entonces ahí, ¿qué hace? quema las grasas ahí, o sea, a mí me interesa que haya una interacción con receptores beta adrenérgicos, pero los que están localizados en el adipositos y en el hígado, que son reservorios de grasa, ahora, no quiero que actúe en receptores beta adrenérgicos de corazón, del árbol bronquial, porque si no ahí puedo tener broncoconstricción, puedo tener taquicardia, entonces tiene una selectividad, básicamente en este tipo de receptor, que son justamente los órganos claves de los procesos de acúmulo de grasas. Bueno, los extractos se estatalizan justamente en cinefrina, para asegurar, de algún modo, ciertos efectos terapéuticos, lo que sí no afectaría a los receptores alfa y beta, que están ligados, muchos de ellos, a la actividad cardiovascular. Los ensayos clínicos, bueno, hasta ahí, todos los fenómenos, desde el punto de vista de cuáles eran sus mecanismos de acción, ¿no? Acá tenemos un primer ensayo, pero no arrojó demasiados resultados, incluso el review había visto que se daba naranjo amargo con otras plantas, entonces ahí queda la duda, porque el tipo acor bajó de peso, y será por el naranjo amargo, o será por el agregado que tenía. Entonces queda la cosa en la nebulosa. Acá tenemos un trabajo que es de este año, 2015, durante 12 semanas de tratamiento, un ensayo clínico randomizado, 900 miligramos de un extracto con polifenoles de naranjo amargo, mostró reducción del peso, de las medidas abdominales, y mejoría de los parámetros metabólicos. Aquí el producto, en realidad, trabajó más que nada con los polifenoles, no tanto con la cinefrina. Entonces, aquí por eso es importante a veces diferenciar una planta, puede tener varios principios activos, pero quizás algunos, en el caso de la cinefrina, claro, por la acción sobre los receptores beta en la disposición de N2, fenómeno, eso hay que trabajar. Pero, después vieron que no pasaba nada los ensayos clínicos, entonces dijeron, vamos a ver con otras fracciones, sin tanta cinefrina, vamos a ver si los polifenoles actuales, y bueno, los polifenoles por ahí no se sabe muy bien, todavía su mecanismo de acción, pero quizás dio un mejor resultado que la cinefrina, que era un poco la droga ideal en estos casos. Hubo unos problemitas con estas plantas, hubo, por ejemplo, un caso de infarto de miocardio, una colitis isquémica, pero parece ser que aquí entraron otra vez productos chinos, que a veces se invadieron al mercado, con adulterantes sustituciones, entonces ahí se descubrió de que en realidad no obedecía al narón comargo, sino algunas de las plantas justamente que son de medicina china, que tienen algunos alcaloides que son, bueno, poco agresivos. Por las dudas no hay que darlo, lógicamente a las mujeres que están en edad, en la etapa distante, en tratamientos con IMAO, un poco se dice que puede haber peligro de crisis hipertensiva, producto de la cinefrina, ¿no? Porque uno dice que cinefrina suena a efedrina, son estructuras parecidas, porque la efedrina trabaja, son receptores beta-teranérgicos, pero bueno, justamente en árbol bronquial, entonces ahí te libera, te genera bronquio de lactación, y te trabaja en corazón y te acelera, pero bueno, la cinefrina en teoría tiene que trabajar fuera de esas áreas. Bueno, acá tenemos algunos productos en el mercado, en Estados Unidos es muy común, se venden de 200 a 450 miligramos por cápsula, pero fíjense, para que surta efecto, hay que tomar hasta 1,8 gramos al día, es decir, tenemos que tomar varias capsulitas para que haga un efecto, si tomamos dos, tres, no funciona. La garciña cambogia, muy conocida por todos, la garciña cambogia, es justamente, lo que se utiliza es la corteza del fruto, y ahí, en esa corteza del fruto, tenemos el ácido hidroxicítrico, es un poco la llave, de lo que es el mecanismo de acción, para frenar la síntesis, de colesterol y de grasas en el organismo. El problema de la hidroxicítrica, es muy hidroscópico, entonces, a veces cuesta estabilizarlo, y entre las formas que se reconocen como mejorcitas para evitar esto, es el hidroxicítrato cálcico, que es una forma, ya que no genera los problemas hidroscópicos. ¿Cómo actúa la garciña? Bueno, es el ácido hidroxicítrico. Recordemos, que nosotros en el organismo, tenemos mecanismos de generación de energía, y de acúmulo de grasas. Tenemos un mediador que se llama citrato, que por intermedio de la citrato oleaza, va a hacer que la acetilcolin, que se genere, perdón, la acetilcoa, y la acetilcoa, empieza la síntesis de grasas. Entonces, la idea, que es frenar este proceso, este pasaje de citrato, acetilcoa, para que no haya síntesis de grasas. ¿Y cómo deberíamos actuar? Evitando a la citrato oleaza, que es la que me facilita este pasaje. Si la inhibo, que es lo que hace hidroxicítrico, esta queda anulada, y el citrato se queda en citrato. Entonces, no hay pasaje acetilcoa, y no hay síntesis de grasas. Ese sería un poco el mecanismo de acción. Bueno, cuando lo vemos en los animalitos, todo fenómeno, anda fenómeno, productos con los animalitos obesos, hay otros también, maravilloso todo, todo, baja el colesterol, los triglicéridos, se oxidan los lípidos, se combustiona todo. Pero, los ensayos clínicos, ahí a veces tenemos algunos problemas. Por ejemplo, acá tenemos un ensayo clínico, randomizado, doble ciego, 12 semanas, no hubo diferencias significativas con el placebo. Otro trabajo, ensayo clínico, 12 semanas, entonces dice, sí, produjo descenso de peso, pero no estuvo relacionado con pérdida de apetito, y aparentemente hay una regulación sobre la serotonina circular. Es decir, parece ser como que mejora los niveles de serotonina, entonces con serotonina es como que estamos más calmos, más tranquilos, no tenemos que comer tanto. Pero, los resultados fueron, digamos, medianos, no fueron muy importantes. Otro trabajo, dice, sí, lo probamos en pacientes con obesidad, pero lo que pasó, mantuvieron el peso, pero les redujo triglicéridos y colesterol. Es decir, bueno, una baja por un lado, pero en el peso más o menos se mantuvieron. Entonces, es un producto que podemos orientar un poco para síndrome metabólico, pero debe ir inexorablemente acompañado de alguna otra sustancia, para que podamos ver resultados más significativos. Por eso en los mercados no van a ver Garcinia Camposquia solita, sino la vamos a ver asociada a FUQUS, asociada a L-carnitina, es decir, asociada siempre a algún otro producto para poder sinergizar la cuestión. Acá otros trabajos también, acá hubo reducción de peso, pero ¿qué pasa? Habrá un extracto que tenían otras plantas, entonces acá, otra vez, ¿y quién fue lo que hizo reducir? ¿Habrá sido la Garcinia? No lo sabemos. Acá hubo un solo trabajo, ocho semanas de tratamiento, donde el uso de 440 miligramos, tres veces al día, estamos hablando de casi un gramo 300 más o menos, bueno, produjo pérdida de peso significativa comparado con el placebo. Es decir, todo depende a veces de los grupos que investigan, hay que ver cómo es la selección de pacientes, si eran muy obesos, poco obesos, o sobrepeso solo, pero bueno, lo que sí sabemos es que el mecanismo de acción es fenómeno, es fantástico, los animalitos andan de maravilla, 10 puntos, pero en el ser humano la cosa anda ahí más o menos, por eso requiere sinergizarse con alguna otra cosa. Las plantas que tienen santinas, las metilsantinas, que es cafeína, teogromina, teofilina, ¿no es cierto? Tenemos la selva mate, el té verde, y el café verde. Bien, ¿qué tienen? Un aumento de la termogénesis, producto justamente de estimular el sistema simpático. Sabemos que las metilsantinas generan una suerte de incremento del ritmo cardíaco, generan un proceso un poco anabólico en el organismo. Habría dos mecanismos de acción, por un lado, trabaja sobre dos enzimas, la COM, y trabaja sobre la fosco-diesterasa. Vamos a ver un poquito mejor en detalle aquí en este esquema. Por ejemplo, ¿qué es? 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 ¿Qué es el té verde? ¿Qué es el té verde? Tomamos té verde, capsulita de té verde. ¿Qué es lo que hace? Primero, me inhibe a la COM, que es esta enzima, que es la que hace que la noradrenalina se degrade. Entonces, fijémonos, si la COM, cuando actúa, hace que la noradrenalina se degrade, si yo la inhibo, la noradrenalina no se degrada, y entonces entra a la célula y ahí empieza un efecto termogénico que hace de que se empiece, por así decirlo, a combustionar grasa. De manera tal, entonces, que este mecanismo de acción permite mayor liberación de noradrenalina. Por otro lado, tengo cafeína. Estas plantas tenían cafeína también. Entonces, la cafeína, junto con la epigalocatequina, pueden actuar sobre el receptor vetador eléctrico también e iniciar de por sí el proceso de termogénesis. Ahora bien, la cafeína, por su lado, hace que inhiba una enzima que era la fosfodiesterasa. Recordemos que les dije, actúa sobre dos enzimas estas plantitas, sobre COM y sobre fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que hace la fosfodiesterasa? Y, si yo el proceso de termogénesis se va a iniciar con el AMP cíclico, ahora, la fosfodiesterasa, ¿qué dice? Bueno, ya está, el AMP cíclico ya trabajó, listo, lo degrado, lo llevo a 5 AMP. Entonces, ya no tengo más justamente AMP cíclico. Y si no tengo AMP cíclico, se me frenó el proceso de termogénesis. De manera tal que, al inhibir a la fosfodiesterasa, mantengo fluido el proceso de termogénesis. La termogénesis es la producción de calor producto de combustional grasas. Entonces, de esa manera, se mantiene el calor corporal debido justamente a este tipo de procesos. Entonces, las plantas estas trabajan por este tipo de mecanismo de acción. Bueno, lo que se ha visto es que la asociación de cafeína con los polifenoles que suelen tener estas plantas que tienen metilsantinas, producen justamente buenos resultados. Empieza a haber, por ejemplo, las conclusiones, dice que, si asociamos cafeína y polifenoles, los resultados son mucho mejores que si trabajamos únicamente con los compuestos por separado. Es decir, la combinación, la sinergia de componentes que tienen estas plantas son los que mejor los resultados dan que cuando solamente decimos vamos a tomar un compuesto y lo trabajamos de manera aislada. Bueno, los ensayos clínicos, acá tenemos un trabajo del 2015, también reciente, con el té verde, en altas dosis, entonces fíjense, 102 pacientes con índice de masa corporal ya por encima de 27 de los pacientes que estaban en sobrepeso y obesidad, recordemos que ya más de 30 era obesidad y más de 25 un poco el sobrepeso, bueno, 12 semanas de tratamiento, 868 miligramos de extracto de té verde y logró descensos significativos del peso, del índice de masa corporal y también del colesterol. Es decir, lo tenemos que trabajar para que rinda es dosis un poco elevadas, si no, no sirve. Fíjense que a veces tenemos en el mercado té verde, extracto, 200 miligramos, entonces tengo que llegar a 800, o sea, te va a dar 4 o 5 por día para más o menos tener un efecto. Y este es un interesante trabajo, porque es un trabajo observacional con un paciente, está publicado, en el cual era un paciente de joven, 19 años, 120 kilos, tomaba 15 tazas diarias de té verde, más una dieta, más cierta actividad física. El tipo bajó a los dos meses, perdido 30 kilos, pero en un momento sufre de desmayo y tiene fibrilación ventricular. Quiere decir que 15 tazas, el tipo está funcionando mucha cafeína, el tipo tiene cafeína, entonces la cafeína me está generando el problema simpático mimético también. Entonces este paciente me lleva a la larga a este tipo de problema. Es un paciente que no está acostumbrado a esto, porque en Oriente cuando vemos a la gente que son capaces de tomar 15 y más tazas diarias, pero eso no le genera ningún tipo de problema. En cambio, en un paciente obeso de entrada, darle unos simpáticos miméticos en base a cafeína ya de por sí es un problema. Bien, el café verde está muy de modo hoy en día, tiene unos polifenores conocidos como ácido clorogénico. Este ácido clorogénico también está en la yerba mate, pero quizás en que lo concentra mejor forma y mayor concentración indudablemente es el té verde, el café verde. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Reduce en ratas, cuando lo probamos en ratas, hay la lipogénesis por medio de una disminución de esta sustancia que es el SRBP1C, que es proteína ligante de estelores. Lo que colabora en su primer acúmulo de grasa. Es decir, es una molécula que agarra justamente grasa, la lleva, la transporta y te la deposita. Entonces, al acoplarse sobre esta estructura ligante, deja a ella de llevar grasas hacia los depósitos. Entonces, va interfiriendo en ese sentido. Reduce además la lipoproteína y pasa, reduce los triglicéridos circulantes. Recordemos, la lipoproteína y pasa estaba relacionada con la síntesis de grasas. Bloquea la absorción de almohidones o azúcares en el intestino. Eso lo hace a través de la inhibición de la cima alfamilasa. Es decir, que el ácido clorogénico solito, más o menos, se la rebusca desde el punto de vista de los distintos sitios o target de acción para evitar, digamos, hiperproducción de grasas y por lo menos frenar el ingreso en exceso de azúcares y grasas en el intestino. Los ensayos clínicos se han hecho ensayos clínicos con el café, el café verde estamos hablando. Hay un producto que es muy conocido en el mercado, se llama Esvetol, que es café verde sin cafeína. Se trata de sacar justamente la cafeína para que no genere problemas simpáticos miméticos. 50 pacientes con sobrepeso, con índice de masa corporal por encima de 25, 30 recibieron 400 miligramos de café verde y 20 recibieron placebo. Luego de dos meses el grupo que recibió el café verde tuvo reducción de peso significativo, más o menos 5 kiligramos en promedio, el índice de masa corporal reduce, redujo también, así que dentro de todo el producto funciona desde el punto de vista de hacer lógicamente una dieta y todo lo demás. Acá tenemos otro ensayo clínico, bueno, son 16 pacientes adultos con sobrepeso 22 semanas donde se demostró la eficacia de un extrato también de café verde que tenía básicamente casi la mitad de ácido clorogénico, o sea, del total de miligramos la mitad era prácticamente ácido clorogénico y solamente muy pequeña concentración de cafeína. La anterior era sin cafeína, este es con un poquitito con un toquecito de cafeína. Bueno, ¿qué es lo que se vio? Se reduce el índice de masa corporal, se reduce la grasa corporal, la dosis empleada es entre 750 y 1050 miligramos al día, la anterior eran 450, acá, ya, estamos duplicando un poco la dosis, 6 semanas de tratamiento y los resultados fueron significativos. Bien, otras plantitas, otro mecanismo de acción, tenemos por ejemplo la espirulina, es una microalga que es muy conocida por todos, es una de las fuentes de proteínas más importantes, antiguamente se sacaba del lago Texcoco, pero el lago Texcoco se secó, estaba en México, entonces las fuentes hoy en día es en los lagos del Chad, pero también hay fuentes naturales, o fuentes, perdón, artificiales, hay en La Rioja, se hacen piretones, ¿no?, para cultivar esta alga, lo interesante, que más allá del aporte de proteína, ya por sí, si damos con el anteproteína da una sensación de saciedad, pero tiene fenilalanina también, la fenilalanina también contribuye a regalar un poquitito el apetito, si bien algunos lo cuestionan, pero hay una mayor proporción de datos que hablan a favor de la fenilalanina en el proceso de reducción del apetito. Por ejemplo, para que funcione la espirulina, 3 gramos diarios o 4 gramos diarios de acuerdo a los ensayos clínicos, entonces veamos qué es lo que tenemos en el mercado, tenemos 150 miligramos, tenemos 300, entonces la capsulita no me sirve mucho, porque tengo que meter mucha cápsula, entonces tengo que poner el polvo de espirulina, pero claro, la tengo que tomar así, por el valor apestado que tiene, entonces hay que disolver, en jugo, en algo, y entonces así funciona, el tema es esto, por eso es importante, las dosis, 4 gramos, 3 gramos diarios, ahí se ven los resultados. Una dosis diaria, más o menos, como les dije, del polvo, entre 1 gramo y medio hasta 4 gramos y medio, dependiendo, el paciente para ir con 1 gramito y medio más o menos funciona, pero hay que llegar entre 3 y 4, hay que dar los medios antes de la comida para obtener el efecto sacietógeno. La fasciolamina está presente en los protos MUM, es una sustancia que va a trabajar inhibiendo lo que es la metabolización de los almidones, más que nada trabaja sobre la milasa pancreática, se prescriben cápsulas de 500 miligramos y hay que dar entre 1 o 2 gramos al día antes de las comidas. La otra es la acacia lamina que está presente justamente en otra planta medicinal que no es conocida aquí. Estos productos no los tenemos en nuestro mercado, si ven las farmacias magistrales las comercializan, es decir, si un médico quiere recetarlo, hay farmacias que suelen tener la materia prima, pero como producto terminado así, prácticamente no hay. Esta trabaja sobre la lipasa, generalmente relacionada con la síntesis de grasas. Bueno, acá tenemos un trabajito con faciolus vulgaris donde un mes de tratamiento hubo descenso significativo de peso, del índice de masa corporal y de la acumulación de tejido adiposo. Acá hay otro ensayo, muy poquitos pacientes, pero bueno, hubo también resultados significativos e incluso reducción de los niveles de triglicéridos. Bueno, casi Arnonau, Nomame es uno y si no la faciolamina son productos que si consiguen siguen otros mercados. El 5-Hidroxid Cristofano es un aminoácido que se ha puesto muy de moda también, se está dando mucho para distintos trastornos, desde el manejo de crisis de pánico, para el abordaje de la fibromialgia, para reducir los niveles de ansiedad, pero también para lo que es reducción de peso, precisamente reducir los niveles de ansiedad. Sabemos, por ejemplo, que como fuente del 5-Hidroxid Cristofano tenemos plátanos, que está presente en maníes, está presente en el chocolate, pero, ¿qué pasa? El chocolate tiene grasa, entonces ahí no te sirve mucho. Pero hay una planta que lo tiene que es la grifonia Simplicifolia, o sea, hay una planta que tiene 5-Hidroxid Cristofano, que es una planta de origen asiático. Entonces, cuando uno come hay una ingesta de carbohidratos, cuando comemos entonces mucho carbohidrato ¿qué hace el horreismo? Secreta insulina. Al secretarse insulina hay una mayor tendencia a captar aminoácidos de cadena larga por parte del horreismo. ¿Y qué es lo que se capta fundamentalmente? 5-Hidroxid Tritofano, que tiene la particularidad de atravesar la barrera hematoencefálica y allí entonces como es precursor de serotonina se libera mayor cantidad de serotonina y por esto entonces el paciente empieza a tener tranquilidad y disminuye un poquito el deseo o la apetencia. Otro que está muy de moda es el CLAR que es el ácido linoleico conjugado. El CLAR a diferencia por ejemplo acá tenemos distintas formas del ácido linoleico donde tenemos en una misma por así decirlo en una misma línea los dobles enlaces como los tengo acá en la forma cis y en la forma trans pero el ácido linoleico conjugado tiene uno en posición tris y otro en posición trans es un cis trans entonces bueno tiene una determinada flexibilidad esa cadena que es de este ácido graso ¿Dónde lo vamos a encontrar? Fíjense está en la carne tanto vina como bovina en la leche que procede de estos animales el clá es producido por bacterias esta bacteria que es el butiridibrio hidrisolven es un intermediario para la hidrogenación del ácido linoleico en estos animales en los animales no rumiantes como la rata el clá se genera a partir del linoleato libre por acción de bacterias de la flora intestina es decir de alguna u otra forma se genera en el organismo por acción de algún germen de alguna bacteria en el ser humano nuestra flora intestinal está la bacteria pero no la puede convertir justamente no la puede utilizar entonces queda sin uso básicamente por eso hay que entonces incorporarla ya hecha proveniente justamente de estas fuentes anteriores en el hombre puede formarse a partir de ácidos grasos trans de la dieta por ejemplo si consumimos margarinas en todo lo que es este proceso de los que nació pero eso es muy malo porque esos procesos me derivan a muchas cosas trans que termina siendo mal oxidativa para el organismo entonces no me puedo guiar de consumir de pronto margarinas para tener clave no me sirve en absoluto en beneficios para la salud se ha visto que disminuye los depósitos de colesterol tendría una respuesta similar a los ácidos omega 3 en obesidad con la ingesta de clave durante las comidas diarias ayuda digamos a equilibrar un poco la masa corporal que es la grasa corporal entre masa y grasa tiene que haber una relación y colabora en mejorar esa relación produce menor depósito de grasa sobre todo a nivel abdominal aumenta la sensibilidad de la insulina es decir es un producto que podríamos direccionarlo hacia lo que es el síndrome metabólico bueno también trabaja inhibiendo la enzima la lipoprotein gripasa es una también de las vías que puede colaborar las mujeres son más sensibles a la actividad de CLAC que los hombres y la dosis útil efectiva ronda entre 3 y 5 gramos diarios entonces hay que calcular que es lo que estamos comprando vendiendo en el mercado farmacéutico para ver si sirve o no bien los ensayos clínicos han determinado cuando se incorpora este producto durante 12 semanas de tratamiento hubo reducción de peso del índice de masa corporal de la grasa total la grasa subcutánea se redujo colesterol triglicidos es decir trabaja y los decesos son significativos pero no es una cosa espectacular tampoco hay que adecuarlo siempre con la dieta actividad física y todo lo que ustedes ya conocen que es lo que hay nuevo que uno dice bueno esto más o menos que hemos visto lo conozco pero bueno tenemos por ejemplo la fucosantina esto está muy de moda hoy en día y está en la salga pero uno dice bueno entonces cuando consumo fucu ya lo tengo y lo tenés pero muy poquita concentración entonces lo que hace la industria es no saco la fucosantina la concentro bien y eso sí parece que puede funcionar la fucosantina fíjense induce el acoplamiento de la expresión de la proteína UCP1 en tejido diposo blanco o sea la UCP1 es una proteína de la membrana de las mitocondrias entonces sirve para producir la grasa y producir energía quiere decir que se va a acoplar la fucosantina a esta proteína y de esta manera entonces se inicia un proceso de combustión y de generación de energía ¿por qué se inicia eso? porque está la pérdida de la mitocondria ¿qué era la mitocondria? la usina de energía del organismo la mitocondria participa en los mecanismos también de lipólisis mejora la resistencia a la insulina mejora los niveles de glucosa en sangre inhibe las adipocitoquinas estas adipocitoquinas inducen resistencia a la insulina en los adipocitos es decir desde el punto de vista por así decir los metabólicos esto funciona entonces son trabajos muy recientes desde el 2015 todavía no tenemos demasiadas pruebas en humanos prácticamente no hay pero como vieron en Estados Unidos ya se vende como suplemento dietario es un pigmento de las algas que están presentes en las algas pardas fundamentalmente entonces bueno en Estados Unidos como es un pigmento puede derivarse hacia la pigmentación de alimentos también con carotenoide entonces pero los trabajos por lo menos van mostrando este tipo de actividad la danigerina está presente ¿en dónde? en cítrico pero fundamentalmente en el pumelo incluso las semillitas del pumelo ahí vamos a tener una buena concentración de danigerina el estudio reveló que previene los aumentos de colesterol mejora la sensibilidad de la insulina en el organismo mejora el metabolismo de la glucosa en el síndrome metabólico así que es un producto digamos que está por ahora en vísperas de ensayos todavía no no hay demasiado trabajo el ácido pinoleico que está presente en un determinado pino no en todos los pinos sino en un determinado pino que es el pinus coraiencis que es el pino de Corea el fuente de omega 6 estimula la colesitoquinina que daba sensación de saciedad estimula la proteína digamos similar al glucagon 1 que era justamente dadora de saciedad también reduce la motilidad del estómago al que el estómago al no moverse demasiado se queda más quietito y la sensación de saciedad se incrementa o sea reduce el vaciado gástrico los resultados visibles ya a las 3 horas o sea uno lo puede tomar a la mañana para que le haga efecto ya hacia el mediodía las dosis que se manejan son de hasta 3 gramos diarios entonces otra vez hay que calcular para que esto dé efectos no ha tenido efectos adversos por ahora en los ensayos que hay acá se ensayó este producto 42 mujeres se les suminó 30 minutos antes de cada comida una capsulita de ácido pinoleico y en finalizar el estudio se observó 9% menos de ingesta y un 7% mayor de gasto calórico este ácido pinoleico se puede agregar a leche yogur y galletas de bebida de modo que eso podría significar un alimento funcional agregándolo a alimentos que normalmente uno come pero con este agregado uno reduciría un poco lo que es el peso en base a estos hallazgos ácido pinoleico bueno no tenemos todavía en el mercado si lo hay ya en otros países el estrato de la proteína de la papa conocido como PPE este también está muy de moda está presente justamente en tubérculos contiene un inhibidor de la proteína SA2 produce un incremento de la colesitoquinina que tenía que ver con la saciedad la dosis que se maneja son 30 a 60 miligramos pero del PPE del extracto de la proteína de papa sería útil en el síndrome metabólico no se han observado efectos adversos está presente aún en la cocción de la papa lo encontramos ahí también lo vamos a encontrar en la cáscara hay un producto comercial conocido como es Lendesta que es muy muy conocido es Lendesta y está apareciendo en algunos medios de contrabando se está trayendo Lendesta al país en algunos negocitos pero ahí uno lo va a ver pero bueno es una marca quizá está patentada porque esto se podía patentar porque a nadie se le había ocurrido que la proteína de la papa que está presente en la cáscara ahí podía tener un efecto para la obesidad entonces aquello que nadie descubrió antes es como motivo de patentamiento el mango africano otro que está de moda también el mango africano la origen a Gabonensis como su nombre indica sería de Gabón en la zona de África inhibe la adipogénesis bloquea justamente un receptor que está ligado a la adipogénesis que es el PPRA que es el programa activador de la proliferación de perosisomas incrementa niveles de adiponectina lo cual hace que se frene el proceso de adipogénesis reduce el colesterol en sangre y sería útil en obesidad y síndrome metabólico este producto tiene ya algunos ensayos acá tenemos un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo por esta paciente acá tenemos otro con 102 pacientes el problema es que son pacientes de África y a veces la cuestión étnica muchas veces difiere de lo que puede pasar en pacientes occidentales entonces los metabolismo son distintos pero bueno de acuerdo a lo que se hizo del ensayo clínico porque en África le sale dos mandos a hacer el ensayo clínico se pagan cifras muy irrisorias y ya tenés 100 pacientes para hacer un ensayo entonces bueno los resultados han sido significativos han sido realmente significativos reduce el índice de masa corporal reduce el de peso reduce la circunferencia abdominal bueno más o menos incluso en uno de los trabajos se observó hasta 12 casi 13 kilos de descenso de peso en pacientes así que el producto aparentemente funciona sin efectos adversos está hay que todavía requeriría mayor cantidad de ensayo clínico ¿no? aquí también lo vamos a encontrar medio de contrabando en algunos lados algunas farmacias sí ya lo tienen para preparaciones magistrales entonces lo mismo que la esplendesta la proteína de la papa ya algunas farmacias lo tienen para que los médicos lo puedan recetar en forma magistral bueno las cetonas de las frambuesas ¿eh? estas las raspberry ketones estas están muy de moda también las puso muy de moda justamente un doctor en Estados Unidos que tiene un programa de televisión y bueno tiene algunos trabajitos interesantes esta planta estimula la producción de adiponectina que está presente en el tejido de brazos para evitar la adipogénesis va rompiendo las estructuras de células grasas de manera tal de que no sirvan para el depósito sino que se quema al romperlas es más fácil para el organismo tomar algo que está medio roto y quemarlo que tomar una estructura más enterita ¿no? produce mayor concentración también de noradrenalina y al tener mayor noradrenalina el mecanismo del té verde y el café verde que tenía que ver con la termogénesis ¿se acuerda? que para que haya mayor noradrenalina había que inhibir la POMT que era una de las enzimas entonces parecería que tendría un mecanismo similar reduce la formación de hígado graso lo cual está relacionado con el síndrome metabólico ¿eh? así que esto puede funcionar estos son los raspberries que se comercializan no están acá en el país ya dijimos no hay ensayos clínicos todavía hay pequeños ensayos pero bueno no no concluyentes por así decirlo ¿no? o sea no podemos decir wow es fantástico de todo esto de lo más nuevito es un poco el mango africano que tiene mejores perspectivas ¿eh? de todo esto que estamos viendo últimamente bueno para ir finalizando unos avisitos parroquiales como decimos tenemos ya para fin de mes está el libro de plantas autóctonas de Argentina con toda la información científica es el libro nuevo este está en formato de papel ¿eh? aquí viene a todo color y este bueno que es el mamotreto este es el libro que ya bueno ya tiene casi dos mil páginas entonces hay que hacerlo electrónico ya no queda otra y además en este formato electrónico lo vamos sumando monografías continuamente actualizaciones de manera tal que es un libro como que está vivo permanentemente ¿no? así que para aquellos que les interese la investigación científica con las plantas todos los datos científicos acá tenemos otro datito arrancamos sábado pasado ya en el programa Sin Dolor que este tenemos justamente está en América 24 a las 13 de la noche o sea cuando comen prenden la tele y hay consejitos ¿eh? que tienen que ver con está con el doctor Furman son este consejito que tiene que ver con distintas patologías no es todo de plantas el programa sino que se toca el tema justamente en todos los programas y siempre con algunas patologías bueno la próxima uso medicinal de marihuana no es clase práctica es teórica si no se vienen todos es el 20 si es yo lo viste es una charla que estoy dando en distintos países justamente se está trabajando el tema de la liberalización de la marihuana pero bueno hay que ver qué es lo que hay de cierto desde el punto de vista de los usos médicos y qué es lo que hay a veces desde el punto de vista recreativo entonces hay que sopesar las dos cosas bueno arriba de eso gracias gracias